Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Tras inhibirla del proceso electoral, el Poder Judicial giró orden de captura y allanamiento contra la precandidata opositora Cristiana Chamorro. Partido Liberal Constitucionalista abre convocatoria para diputaciones nacionales, departamentales y Parlacen. Vacunas del mecanismo COVAX para Nicaragua todavía están en negociación. Ante falta de lluvia, presidente de FECODESA reporta un 6% de las afectaciones en la siembra de primera. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.